¡Suscríbete al canal! Baja con el comedor, acuérdense diciendo que le he dicho que existe Dios y todas las penalidades que estamos pasando en esta tierra por culpa del mal corazón de los hombres, de los gobernantes, aférese a Dios. Que un día, si usted permanece en él, usted no va a tener más sufrimiento, usted no va a tener más hambre, ni más escasez, ni más injusticia. Fíjate que casi no tiene ni para comer. Que casi no tiene ni para comer. Usted me planteó el otro día, de su casa, que la pensión se habían quitado. La pensión se la dan ahí a mí no. Pero si son dos personas, ¿lo justo sería cada pensión? Sí, pero como a mí no me corresponde porque yo fui a buscar la propiedad, habiéndola pagado 520 pesos y ahora me niegan. El Ochoa es la propiedad de aquí. ¿Quién es Ochoa? El abogado, el jefe de abogado de Reforma Urbana. Aquí de Camagüey. Sí, aquí de Camagüey. Pero usted no es el único. Fíjate, yo estoy aquí transmitiendo. Me estás jugando. Mire, yo estoy aquí transmitiendo en directo, en Facebook. No, pues vaya, vaya, usted no ha visto la casa niña con usted. No, yo voy a ir a su casa. Pero mire, quiere que la gente lo vea. Ojalá vaya. Usted permita que la gente lo vea. Sí. Mire, este señor, mira, otra víctima más del sistema. ¿Cómo creen que yo no voy a llorar por mi Cuba? ¿Cómo creen que yo no voy a llorar por mis cubanos? Tengo que estar en permanente agonía. Cubanos, esto es injusto. Este señor. Y son millones de acá. Hoy es el día de las madres. Me engañaron, me dijeron que me iban a una orden del gobierno. De hacerme un portal, dos cuartos del comedor, que no tenía ni metros para medir. Que lo mío era 40 metros. Esto es criminal. ¿Y después de haberlo pagado? Y yo voy a su casa. Y yo voy a su casa y voy a subir su casa en Facebook. Cada denuncia se va acumulando. Algún día Cuba tendrá su propio nombre. Ojalá usted hiciera su Facebook. Porque me ha engañado hasta la... Mire, 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 ahí está, mire, aquí está en Facebook. Pues me ha engañado, inclusive, bienestar social, que me ha dado facilidades, no me ha dado nada. Y me niega, pues. Inclusive me dijeron de darme un asilo, hacer un matrimonio en el asilo de ancianos. Y entonces niegan todo y quedaron de visitarlo con un extranjero ahí en mi casa. Y darme inclusive para construir la casa a tal dinero. Y ya está ahora, hasta todo el de hoy y no tengo ni para comprarlo. ¿Qué tiempo hace de eso ya? Bueno, ya lleva en eso dos meses. ¿Y antes? ¿Qué hora de eso? No, el ciclón. Cuando aquello del ciclón mismo aquel, se estaba cayendo. Y ofreciendo y tirando fotografías hasta el gobierno. Ahí está mi casa. ¿Esta es otra vista, no? Quedaron de darme la chequera que me pertenecía a mí, que era 6.600 pesos. Por el trabajo que yo había hecho frente al partido y frente a todo. Y ahora, después me negaron todo. ¿Pero usted fue militante del partido? No militante, maestro. ¿Usted fue maestro? Le di clase del partido. A la gente del partido. A la gente del partido, a un montón de... Y entonces me hicieron, pues, perderme el expediente laboral, me aparecí y... Me ofrecieron hasta una casa. Me ofrecieron hasta... A un lugar donde la provincia, donde compraban en tiendas baratas, que tenía derecho a tiendas baratas del partido y todo eso. Y que me iban a dar los 6.67 pesos, ni siquiera que me iban a dar. Y todo salió así. Le digo, aferres a Dios. Dios nos... A los que se conviertan en Él, Él nos hace ricos en fe. Porque Él sabe que todas las calamidades que los seres humanos están pasando, eso no es culpa de Dios. Esa es culpa del mal corazón de los hombres. No, 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 no. Nada más que tener un bombillo en la casa, lo tenemos que estar, inventamos la cocina, de, con, esa olla de presión vieja, la hornilla de olla de presión vieja, y no tenemos, el bombillo tenemos que desconectarlo de un lugar y ponerlo para el otro, no tenemos más que un bombillo, no tenemos nada. No tenemos ni para comer hoy. No tenemos ni para comer hoy. Ni para el pan, ni para... Para irle conmigo. Esta es la cuba que nos muestran, no le muestran a los turistas. Esta es la cuba real. La cuba sufrida, dolida. La cuba que no deja de llorar. Esta es la verdadera cuba. Fíjate que un pan me cuesta 50 pesos. Cuatro bolitas para eso. 50 pesos. Verón no lo voy a hacer. Y para el comedor. Veintiséis o treinta pesos. Así que, no puedo hacer. Oro a Dios para que usted haya gracia delante de personas que le puedan suplir. Porque necesitamos ejércitos de buenos samaritanos en este país. Ya que el mal gobierno no hace nada, como el ministerio de Lima y Blanco, pero él no da abasto. Son muy pocos los ministerios. Es promesa. Es promesa nomás. Ildina. Señores, necesitamos buenos samaritanos. Que se multipliquen. Cada obra de bondad que ustedes hagan se multiplica. Son nuestros compatriotas que trabajaban toda una vida en este país, sobre sus hombros. Al final, que cosecharon miseria, hambre, desigualdad, enajenación, exclusión. Buenos samaritanos. Buenos samaritanos. Buenos samaritanos. Que Dios se apiade de nosotros. Porque lo necesitamos. Porque la miseria y el hambre que estamos padeciendo no hace excepción de personas, ni de sexo, ni de edad. Es una cuestión de amor, de empatía y de altruismo. Hagámoslo. Hagámoslo. Hagámoslo todo en cada lugar donde estemos. Por favor. Un día, cuando ustedes un pan que le den a una persona. A veces usted dice, bueno, le di cinco pesos, no hay cáncer. Pero quizás venga atrás otro buen samaritano. Y ese día pueda aumentar. Porque sabemos cómo están los precios en este país. Sabemos cómo está todo. Entonces, cubanos, levantémonos como buenos samaritanos. Siéntese, puede. Jesús estaba en el templo. Y es una viuda. Y eso se fija en que el rico dio lo que le sobraba. Pero la vida dio sus dos únicas monedas. Eso tiene un significado, que es el corazón. No podemos decir que no me alcanza. Siempre se puede dar. Y nosotros los cubanos hemos aprendido a crecernos. A levantarnos. Porque nosotros somos los que no hemos sostenido. Toda una vida en este país. Malamente, pero lo hemos hecho. Porque el cubano es maravilloso. Y no tiene, el cubano no tiene culpa. Ni merece. El mal gobierno que tiene. Voy a terminar aquí porque me siento bastante mal. No es mentira. Yo lloro todos los días en este país. A veces no quiero ni sonreír. ¿Para qué quiero la sonrisa? Para que cuando hay tantos cubanos que están padeciendo. Él no es el único. Va a ir por la casa. Sin medicina. Niños con cáncer que no tienen medicamentos. Ancianos que están en las camas con escala. Con la piel pegada al hueso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí es por la casa. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo voy a hacer el video y lo voy a subir por su ayuda. Porque estás demasiado allá. Es demasiado. Yo solo me voy a tirar para la calle. No me importa que me cuajan. No me importa. No me importa. Es demasiado. Es demasiado. ¿Hasta cuándo, pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo? Esto tiene que venir de Dios. Porque yo siempre he sido. Yo fui introvertida. Siempre fui una persona muy introvertida. Temerosa. Dependiente. Esto en otra época yo no lo hubiera hecho. Esto viene de Dios. Porque Dios todos los días llora con nosotros. No solo en Cuba. En el mundo entero. Por favor. Por favor. Se los suplico. Por favor. Y termino así. Porque creo que me voy a caer en la calle. No. Gracias por ver el video